Saucedo, ¿qué pasó con Mónica? ¿Por qué la mataste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Estás arrepentido? Sí. ¿Estás arrepentido? Sí. ¿Vas a contar qué fue lo que pasó? ¿Cómo la mataste? ¿Qué sensación tenés de volverlo a ver frente a frente? Son muchas cosas, juntas. Después de lo que pasó, lo que pasó, ¿nunca más lo volviste a ver? No, no, nunca más lo volvimos a ver. Sí. Tenemos mucho dolor, mucha tristeza. La ausencia de Mónica para nosotros, para nuestra familia, es terrible. Y nada, tratamos de llevar el día a día y cada vez se hace más complicado. Esperemos que termine pronto realmente. Que nos fijen una fecha para antes del fin de año, si Dios quiere. ¿Piensan que se pueda realizar este año? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Aunque sea la última de diciembre, pero sí. Para que no se postergue más por el tema de feria y se siga dilatando. Seguro. ¿Y quieren cerrar de alguna manera este capítulo? Sí, queremos cerrar. Para volver a retomar nuestras vidas normales y con la ausencia de Mónica, pero esto ya nos desbastó. Nos desbastó. ¿Piensan que va a haber alguna condena importante? Porque digo, las pruebas fueron bastante contundentes, ¿no? A lo largo del camino. Sí, lo que ha trabajado el fiscal del CERO con todo su grupo, la doctora Viviana Lozano, reunieron pruebas fehacientes de que él es el único culpable del femicidio de mi hermana. Esperamos que sea una condena ejemplar. Queremos a perpetua. Perpetua con el Código Penal Nuevo que dice que es sin beneficio a nada. Cristina, ¿cómo vos transitaste estos días? Porque recuerdo los primeros momentos en los que conocimos la historia, vos la habías estado cuidando, sabías lo que estaba pasando tu hermana hasta el último momento, y en el momento determinado que decidiste dejarla sola pasó todo esto, ¿no? Sí. Sí, la verdad que terrible. Si ese día hubiese vuelto a casa, la tendríamos con nosotros. Pero las cosas se dieron así y no encontramos forma de seguir. Realmente no sabemos cómo seguir. De tu punto estuviste hasta el último momento, ¿no? Intentando hacer lo que podía, lo que estaba atuando. Sí, sí, así es. Por eso ahí, llegado el juicio, esperamos que sea una condena ejemplar. Una condena que el que le hizo esto a Mónica, que pague. Y que pague con el mayor rigor de la justicia. Gracias. 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 Gracias.